En la esquina roja, procedente de Tijuana, Baja California, ¡Kenia La Jaguarcita Enríquez! Me atrevo a decir que esta chiquilla, Kenia Enríquez, tiene las hechuras de una Barbie Juárez o de una Ana María Torres. Y eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho, pero esta chiquilla tiene con qué. Mis inicios en el boxeo fueron por curiosidad. Acompañé primero a mi papá al gimnasio, como a los 15 días. Siempre me creía súper poderosa y que todo podía y todo sabía. Y me ofreció una pelea con una muchacha que no la conocía, no sabía cuál era su peso, y aún así peleé y pues perdí. Desde ahí empezó todo porque soy una persona muy competitiva, muy egoísta en lo que hago y pues traté de ser lo mejor. Y ahí fue cuando mi papá me dijo, no, pues si quieres dedicarte 100% a hacer esto, tienes que correr, tienes que entrenar al 100%, tienes que cuidar más o menos la comida, tienes que disciplinar. Las personas de que siempre he recibido apoyo, mi familia, que es mi papá, que se convirtió en entrenador por mí y por mi hermana, porque mi hermana también boxea, creo que son el motivo de que yo siga aquí, son mi empujoncito en mi espalda para seguir haciendo muchas cosas. Gracias a ello estoy en el lugar que estoy. A los eventos que he participado fueron 2008, Guantes de Oro, quedando campeona, 2009, 2010. Y en el 2011 tuve la oportunidad de representar a la selección de Baja California, trayendo una medalla de bronce. Ya en el 2012 ya no tuve con quién seguir peleando, así que decidí brincar a profesional. Esto ya llevó una responsabilidad más grande, porque ya no es lo mismo de cuidar, entrenarte, aquí ya es una profesión, ya no nada más es un hobby. Así que cuando debuté, debuté dos meses de preparación, debuté y ganándole a una muchacha de Sonora en 36 segundos, empezando muy bien mi carrera. Yo me veo en un futuro cercano, es este 4 de abril, quedando campeona, es un título de la NBF, es el título de Norteamérica, que es muy importante, porque de aquí vendrá la pauta para hacer algo más importante, porque si gano este, se me abrirán más puertas para llegar a mi meta fija, que es ser campeona del mundo. El reto más importante de mi vida fue mi segunda pelea, que aquí se ve todavía, después de dos años de esa pelea, tengo una cicatriz que fueron seis puntadas, desde el primer round me dieron un cabezazo y se me abrió, pero a pesar de todo eso, gané y seguí mi carrera, y aquí ya ahorita llevo 10-0, que eso es un buen récord con 5 no-cats, y eso me pinta para llegar a la meta, que es ser campeona del mundo, porque eso es lo que todo el mundo anhela, pero no todos llegan. ¿Qué sentí con mi primer triunfo? Es una sensación que jamás voy a volver a sentir, o se puede decir que la siento cada vez que subo al ring, es una emoción, una adrenalina, porque saber que eres mejor que alguien más, deportivamente lo hablo, porque ya bajo el ring es otra cosa, es lo mejor que puedes hacer, que todos tus sacrificios están haciendo las recompensas, creo que levantarte temprano, correr, a veces privarte de muchas cosas, creo que aquí es donde dices, vale la pena hacer eso y más, creo que nunca cambiaría mi vida, y seguiría privándome de esas cosas por llegar a mi meta. El triunfo que más me enorgullece fue la vez que compartí cartelera con mi hermana, porque ese es un acontecimiento que yo pensé que jamás se podía pasar, porque en amateur peleamos muchas veces en la misma función, hicimos exhibición juntas, pero profesionalmente es un ámbito más diferente, porque no se da muy a menudo, puede ser que ella pelee en tal fecha, yo en tal fecha, así que ese es el triunfo que más me ha sabido, porque tuve el honor de compartir cartelera con mi hermana, y eso creo que no tiene precio. Lo que me motiva es querer ser campeón en el mundo, porque esa es mi meta, no hay otra cosa que no se me venga a mi mente, que es ser campeón en el mundo, ser un Floyd Mayweather en mujer, lo que aparte me motiva mucho es toda la gente que cree en mí, porque para que alguien crea sinceramente en ti, está muy difícil en estos tiempos, y que cuando subas al ritmo y toda la gente al mismo tiempo se esté coreando tu nombre, creo que eso no tiene precio, porque creo que son pocas las personas que tienen ese privilegio de hacerlo, y que lo hagan, que puedan escuchar su nombre con una fe, una confianza, que eso hace que te motives, que ganes y que quieras más. El mensaje que yo le quiero decir a los jóvenes deportistas, que crean en sí mismos, que ellos pueden lograr muchas cosas, que no sean vencidos a la primera, porque sé que siempre va a haber alguien negativo a tu alrededor, que te va a decir, sabes que tú no puedes, no eres bueno para eso, pero ignóralos, cree en ti, y llega a la meta que te propongas, todos podemos. La vencedora de esta pelea, por knockout, en el minuto 1.25 del segundo round, ¡Kenia Enrique!